Hola, mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este nuevo día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos estás prestando para vivir. Por las tareas que hoy vamos a realizar. Por aquellas que llegarán, danos tu luz, el acierto para que tomemos las decisiones más indicadas que sean para tu gloria. Bendice a los enfermos, bendice a aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. Bendice a esta parroquia de Balvanera. Bendice a los hermanos que a través de este medio nos conectamos y escuchan esta palabra, este mensaje de fe y de esperanza. Se comunica movido por la fuerza del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos hoy la memoria libre de San Bernardino de Siena, presbítero, a quien el Señor totó con el don de la elocuencia en la predicación, devoto del nombre de Jesús y de la Santísima Virgen y de la Eucaristía. También fundó varios monasterios y se preocupó por la reforma de las costumbres. Esa es una tarea permanente de la Iglesia, de los azarotes, de los catequistas. Y aunque esto haga mucho bien, también hay gente que no quiere renovarse en sus costumbres. Y encontramos hoy, que se nos cuenta, que San Bernardo ganó muchos enemigos por predicar la verdad, por no seguir pareceres, sino por dar la enseñanza de la Iglesia, tanto en la doctrina como en la liturgia. Encontramos gente que no quiere dar pasos. Pero hay un caso fuerte en la vida de San Bernardino. ¿Y qué pasó? Lo acusaron de herejía. De tal manera que llegó a oídote el Papa y el Papa intervino mandándole la prohibición de predicar. Pero luego se dio cuenta del engaño, de la mentira, de la cizaña y le devolvió otra vez ese ministerio de la predicación. Y luego lo nombró vicario de los franciscanos en Italia. Bueno, esta realidad es también muy actual. Hay gente que está llevando y trayendo información, ¿no? Que como no es de su parecer, como no le cayó bien el padrecito o la monjita, inventan cosas o hablan de cualquier manera. Cuando lo correcto es, oiga, ve y habla con el presbítero, ve y habla con la monjita, ve y habla con el coordinador, pero no hables con otros. No le toca. Y ya, si hablas y realmente es un pecado grave y de escándalo y no se corrige la persona, bueno, busca a alguien más o busca a un superior. Pero primero, lo primero, es la base de la caridad cristiana. Bueno, así son los santos, experimentan cosas fuertes, como lo vivió San Bernardino. Pero quiero a Dios que usted y yo no seamos. Jesús le dijo a Judas, más le valdría no haber nacido. Le damosle a Dios que no seamos piedra de tropiezo, que seamos elocuencia de Dios, por el testimonio radiante que estamos llamados a realizar. La primera lectura nos cuenta que la iglesia disierne y manda a unos para que hablen a las comunidades y las tranquilicen. Con un mensaje claro, ¿no? Ellos no han hablado de nuestro nombre. No le hemos enviado a ninguno a que quiera sembrarles esa conducta judaica para que sean católicos, para que sean cristianos. No, no, no. Ellos han hablado en nombre propio, no en nombre de la iglesia. Y leía en la carta que ya ayer nos decía la palabra. Bueno, el Evangelio nos ha invitado y nos sigue invitando. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Qué fácil es amar a Dios, decimos, ¿no? Pero ver a Dios en el rostro de los hermanos cuesta. A usted le cuesta verlo en el padrecito, en el ancianito. En el que está en la calle, en el policero, en la vagabunda, en la prostituta. En el político corrupto. En el drogadicto, en el que está pidiendo todo el tiempo. En aquel que me corrige. Qué difícil es ver a Jesús allí, ¿no? En la suegra, en la esposa, en el esposo. Bueno, el Señor hoy nos regala esta posibilidad de revisar. El mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Y el amor tiene que ver con dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Ojo, si hacen. Muchos cristianos dicen, ah, que yo tengo a Dios en mi corazón. Pero no le obedecen. O no le obedecemos más bien. Cuando vivimos contrarios a la misericordia de Dios. Bueno, así que hoy nos cuestiona a Cristo. Si quieres ser amigo de Jesús. Obedezca. Cumple los mandamientos. Cumple los sacramentos. No viva de cualquier manera. Toma decisiones. Si a la vida. No al matrimonio civil. Un católico no se casa por lo civil. Un católico se casa por la iglesia católica. Un católico no se va a vivir en unión libre. Busca el matrimonio. Entonces, supliquemosle a Dios ese don. De poder asumir la tarea con alegría. Con esperanza. Y que podamos dar testimonio del amor de Dios. Que no nos cansemos, mis hermanos. De hacer el bien. No nos cansemos. Aunque sea exigente. Aunque cueste. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido. Los he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Para que vayamos y demos frutos. Es lo que el Señor espera. No otra cosa. Bueno. Señor, bendice a los hermanos. Gloríficate en las familias. En aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. Bendice a los nuevos suscriptores de este canal. A quienes comparten este video para evangelizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido viernes. Me encomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.